Vale, voy a echar un guardado aquí Castillo de Pilaf Vale, ahora es cuando llegan al castillo de Pilaf Les quitan las bolas de dragón Timpam, timpam Es que sabes el rollo, yo me lo leería Si fuese que no lo supiese Pero es que para ponérmelo a leer Si total, ustedes lo que quieren es verme petar No mientan Bueno, ya me lo han dicho sinceramente por el chat Así que Ahora que, una cámara también me puede, ¿no? Eres el Yamcha de las cámaras Que divertido Vale, espérate Esto, ve Si en modo normal esos tíos solo tiraban bolitas, no tiraban misiles Es verdad, no sé leer Mierda Ya sé lo que significa esto Uf, menos mal que lo cogí bien No, 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 no No llego Pero Por favor Por favor Chiquita viola de disparo Vale Esto era Vale, el palo se alarga más ahora Perfecto Ay Dios, que me quedo sin manzana Vale, vale Perfecto Coño, se me salió del chat Por la cara Vale, espérate Vale, esto era No me acuerdo si caía por ahí Si había un secreto Era Mira, mira, mira Es que cagón Oh, qué bueno Una hamburguesa Vale Y ahora disparan más bolas Que en el modo normal Vale 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 Le llegué ahora Vale Una manzanita ¿Quién es? Tío, y ahora me aparece el Papa frita ese, loco Y me tira un cóctel Bueno Coño Espera Uff Chú, ¿dónde ¿Dónde tiró ese cóctel? Vale Vale, ahora espérate Que soy Sonic Soy Sonic Soy Sonic Vale, cuidado ahora Media vida Media vida para el carajo Voy a matar a Vale Vale, vale Perfecto Bien, una manzanita Chú, no me acordaba No me acordaba de esta parte Chú, no me acordaba de esta parte ¡Gracias! Vale, perfecto Just tienen cámara Vale, tienen una cámara solo Perfecto Vale, ahora, ¿no estoy petando o qué? Ya el streaming no es divertido, ¿no? Pues para mí sí, porque me estoy divirtiendo, no muero ¡Hala! ¡Ah! Vale, solo estamos aquí para verte petar Pues bueno, pues esperen sentados entonces No voy a petar más ya Voy a ir, bueno, mano de santo Nada, tranquilo, eso... Cuando llegue al enemigo final de aquí De esta fase O como me toque mucho la moral los de los cócteles molotov Van a ver cómo voy a petar Vale, perfecto Sin petar ni una sola vez O sea, me refiero a que no me dieron Ahora sí Voy a tener hasta la vida completa al final No Espera, espera, espera ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! Y ahora... Y ahora... ¿Y ahora cómo coño voy por aquí? Espera, espera Espérate Espérate, creo que me equivoqué de barrio Espérate, creo que me equivoqué de barrio Te digo que yo ya no me acuerdo de... Yo es una... Déjenme... Yo que sé, una manzanita más que sea, loco Si a mí en realidad en el fondo me gusta que ustedes se diviertan Es como cuando el vasco jugaba al... A la Iguanabí Él petaba Pero todos nos divertíamos Cojo la manzana, ¿no? Espérate ¿Qué clase de injusticia es esa? ¿Pero esto qué es? Ah Chus, no me jodas que tengo... Espera, espera, espera ¿Cuándo fue la última vez que guardé? ¿Cuándo fue la última vez que guardé? Vale, tengo que pasarme a la fase de esta otra vez Completa Voy a ir un poco más a... A los YOLO Bien, bien Jajajaja Jajajaja Chuy, eso iba con game over y todo Venga, vamos a... A ver... Espera, espera Para saltar nuevos rolles Ahora Guardo aquí Jajajaja 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 Evita el YOLO 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 PLEIS Venga, esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí me sale Oh Damn, son Jajajaja Espera, espera, espera Ya tengo que tranquilizarme ya Joder Joder Lobos de mierda ¿Y tú qué? Vas de guay, ¿no? Yo espero aquí, tranquilo Ahí está la vida Ahí está la vida Que no la puedo coger hasta... Hasta que vuelva después de pasarme el juego Dios Pero ese combo que es, tío Espera, espera Aquí Vamos a ir guardando poco a poco Porque si no Me voy a quedar en esta parte de... Jajajaja Espérate, entonces la carga del Kamehanejano No la he cogido todavía Tío, venga ya Tú no me puedes pegar, tío Tú eres malo Espérate, voy a hacer una cosa Guardar... Voy a tirarme por aquí Vale, era lo que yo pensaba Vale, pero ahora me vienen los... Las naves... Vale Vale Vale, esto me está yendo laeado, pero... Pero es por la cantidad de... Hijos de puta que hay... En la sala Vale, vale, vale Me lo pasé, me lo pasé Lo que no voy... Vale Vale, esto es de correr ¿O no? Ah, sí, sí Nooo... Uh... Uff... Vamos a ver dónde empiezo... Vamos a guardar aquí... Que por lo menos empiezo con toda la vida Que por lo menos empiezo con toda la vida No, tío... Otra vida no... Yo quería ir por donde... Es la fase, tío... Chul, esquiva la cámara, eh... Y la sangre de Oni... Está al borde... ¿Qué pasa? ¡Qué borde! Vale, perfecto... 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 Esta vez sin que me diese el cabrón ese... Ahora tengo que bajar otra vez... Coño... Ahora... Que se me... Cierra el chat... Vale... Vamos a... Guardar aquí... Vale... Aquí era aquel segundo salto... Eso es... Vale... Me la suda todo bastante... ¡No! ¡Mierda! No quería coger eso, tío... ¡Oh, qué bueno! Se fue para abajo... ¡No, Dios! ¡No, Dios! Pero, loco... Como odio los... Cócteles... Molotov estos... ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡No! 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 Y... ¡Buuuh! ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Síuu! ¡No se le llevo por delante! ¡Yuuu! Acabo de hacerme la del face check, ¡loco! ¡No! Ahora empiezo con más vidas así que... Vale, espérate Vale, exacto Voy por acá Otra vez se me olvida la mierda esta Tío Vale 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 Uno Dos El de la hamburguesa y después No hay que correr más No vaya a pasarme algo Ahora es para arriba y para la derecha Bien Chos, pero una manzanita, tío ¿Sabes? Si no te importa ahí Haciendo trampita Me dejé la vida Bien Bueno, da igual Espera, espera, espera Calma Que esto se está desvirtuando Un huevo Vale Vale Vale, chus Me vino de putísima madre Esta sala Vale Guardamos Mira cuántos cócteles molotov tira por segundo Cabrón Cabrón Espérate que se me está Se me está como bugueando un poco la pantalla De toda la mierda que me están tirando No se me está como bugueando un poco la cámara No Tío Igual Tío ¡Suscríbete al canal! Vale, ya estoy llegando a la zona que tengo que llegar Vale Vamos a intentar matar a estos dos ¡Mierda! ¡Chus! Vale Espera un momento porque tengo que guardar Y ahora como se supone que me paso eso Bueno, pues está resultando Bien, 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 manzanitas Manzanitas Vale, por ahí no quiero ir Todavía Y no me queda otra ¡Chus! Es que esto Esto es muy hardcore, tío ¿Sabes? Es pasarlo a... A lo que toque No Oh Estoy tenso Vamos a seguir guardando un poco Porque si no, no... No paso de aquí y ya está bueno ¡No! Coño, si son... Si es Bolivia en peso Me vino a reventar O los gitanos del barrio A ver, ¿Dónde empiezo? ¿Esto dónde era? No Voy a cargar partida Cargar partida Porque si no es Reintentar lo mismo una y otra vez Vale, perfecto No, tío No me pueden meter esto aquí Yo le voy a estar tirando ataques Ese tío no va a entrar en la pantalla A lo mejor Es que tenía que dejarle entrar Para que muriese Vale Ya está Llegué al enemigo final del nivel De esto sí me acuerdo Bueno Otro momento de petadera incoming Bueno Ya se puede imaginar como va a ser esto Esto es divertido ¿Verdad? Tengo un Blizzcrank O sea Los enemigos son Un Blizzcrank Y... Un Cassie Vamos a poner Ufff Se avecinan buenos tiempos Para los bebedores de 0-0 Vamos a tenerlo guardado aquí ¿Eh? Le di a cargar Espérate Vamos a ver Guardar partida Ahora Ahora Fuuu Fuuu Gracias Fiuu 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 выш휑 Ah, me tiran misiles también Te digo que la mitad de los ataques No los había visto hasta ahora en el juego ¿Sabes? Porque este enemigo En el modo normal Solo tiraba el brazo y este saltaba O sea, te digo que la... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Me quema! Vale, ahora es cuando tengo que guardar Guardar partida Ahí Eso no ha pasado Vamos a dejarlo Y a la siguiente Para no gastar vidas Vamos a utilizar el método de carga Porque si no ¡Chordia! 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 No, si no tengo vida Dime como activo eso Vale, es que tengo Te voy a prenderme todos los ataques Matar al pequeño primero No Nada, muerto Uff No Es que estar atento a dos patrones de ataques diferentes Tío No 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 vamos a ir echando un cargar no bueno vamos a seguir un ratito más no sé si a lo mejor voy a cargar porque no me acabo de quitar vida estando invulnerable adiós Uff, que va, es que no encuentro la forma, si fuese uno de los dos solos, por B, no pasa nada, pero es que, uff, tío, y ahora tapó el ataque del misil el otro, vale, espérate, tengo que mirar una cosa, vale, espérate, vale, brazo, brazo, bola, misil, vale, vale, por lo menos así empiezo a hacer doler algo de daño, Dios, tío, distela, y ahora no me dejan ni acercarme, uff, y ahora cambio el patrón, tío, no, 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 no puedes cambiar el patrón, no puedes cambiar de jefe. No, tío, es que me da rabia cuando me reacciona lento por no tener la dificultad del juego hasta desmedidísima, tío. Y en el aire me cogió. Y ahora cuánto dura el lanzallamas de ese tío. Tío. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir... Dime cómo esquiva va eso... Dime como con las habilidades que tienes en el juego, esquivabas eso. Voy a intentar ir poco a poco dándoles un puñetazo solo mientras tanto o algo. No, tío, es que, o sea, te engaña con el salto que va a hacer, no sabes si vas a hacer lo alto. Parece que se enfadó el señor, ¿no? Tres saltos seguidos. No, el rango de ese es brutal, tío. Vale, a ver. Es que no hay diferencia de cuando hace un salto o cuando hace otro. No, el rango de ese es brutal. Tío, no puedo, no puedo, eh. Eh, pero... ¿Habrá alguna manera de que se coma el misil ese? No. Y me quemo ahora, de lo que dura. ¡Tío, loco! ¡Tío, loco! Voy a mirar si el misil... No. No tengo... Mientras esté el otro gilipollas ahí. Y ahora tiras el ataque para el otro lado. Tío, te comes el daño, tío. Yo no... No entiendo nada. Tú imagínate esto jugándolo en la consola. No entiendo nada. No entiendo nada. No Voy a intentar utilizar la onda vital Todo el rato Nada, me morí Me tiro dos lanzallamas seguidos Ahora Nada, nada, nada Mira, voy a No Tío, ¿y ahora cómo me dio eso? ¿Y cómo me dio eso? ¿Y cómo me dio eso? Pero es que, tío, no puede No pueden tener un patrón tan complejo De mierda, tío ¿Qué me cogiste? ¿Un zapato o qué? Tío. ¿Vale? ¿Vale? Tío. 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 No. No. Me ha matado. Se acaba de buggear el juego. Lo acaban de ver, ¿no? Vale, no estoy en la pantalla. Voy a guardar una segunda partida Por si acaso Porque creo que es lo mayor que Es lo más cerca que he estado De matar al pequeño, creo Vale Miguel, gracias por estar aquí tío Y nada, en breve Los mate o no Termino y voy a ver el tuyo, vale Me apetece ver el Dark Dungiel Vale Miguel, gracias por estar aquí Gracias por ver el video Vale Es que Si no hago esta mierda no los mato Vale, vale Cada vez lo voy dejando a menos Vale, vale Vale, vamos avanzando, vamos avanzando Voy a poder hasta matarlos al final O bueno, eso creo Vale, 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 vale Vale, matamos uno ya Gente, lo siento tenerlo que hacer así Es que si no, no me paso el juego ni... Joder, que alivio En parte, ¿sabes? O sea, moriré unas cuantas veces contra este Porque ahora los ataques son más impredecibles todavía No sé si va a saltar mucho o poco O si me va a tirar el misil Ahí fue fallo, mía Bueno Venga, venga, vamos avanzando Ya vencimos a uno No Uff Bueno Yo ya creo que podemos Podemos terminar La... La partida Por lo menos pasándonos esta fase Esta fase ¿Coño? ¿Qué coño? Ah, pensaba que se iba a buguear ya Bueno, bugueado se quedó Dios, me duelen las manos ya Mira Vale, vamos Vamos metiendo otro guardado Vale, vamos a ver ¡No! Dios, me hizo la invulnerabilidad ¡No! Dios, se quedó a poco a poco ya Venga, un poquito más, un poquito más Solo tengo que quitarle una barra de vida Solo tengo que quitarle una barra de vida ¡Vamos! Vale, sigo vivo, sigo vivo Ahí me atrapó Vale, ahora le dio por hacer el ataque invulnerable otra vez ¡Coño! Yo te digo que hay veces que no entiendo qué pasa Es que te digo, o sea El patrón lo modifica según le da, ¿sabes? Es que te digo que lo modifica según caga O sea No Ahí, menos mal que no guardé Porque era morir ¡Oh! Vale, vale Le he quitado Media barrita de vida Bueno, casi media Vale Vale, vale, vale Ya queda, ya queda poquitísimo ¡Oh! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Los maté! ¡Los maté! ¡Uff! ¡Chus! ¡Aleluya! 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 ¡Uff! ¡Aleluya! Bueno chicos Creo que por hoy Está bastante bien Hemos jugado unas cuantas fases Hemos luchado contra Yancha Hemos luchado contra este Que creo que es el único enemigo Que por ahora pienso usar el método QC Pero es que Cuando ya hay En modo difícil Ya que un solo enemigo Tiene mecánica chunga Ya dos Bueno chicos Espero que os haya gustado el streaming Muchas gracias a los que lo han visto Y nos vemos en el siguiente Lo más seguro mañana Así que bueno Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!